La fiesta de la Sagrada Familia Es una fiesta universal de la Iglesia, que celebra la unidad familiar divina y humana de Jesús, María y José. Dios quiso nacer bajo una humilde familia, para hacer brillar su luz a todas las naciones. La fiesta de la Sagrada Familia nos lleva a la interiorización de la santa vivencia, de aquella familia en donde se desarrolló el Hijo de Dios. La fiesta de la Sagrada Familia La fiesta de la Sagrada Familia es una fiesta de devoción. Se difundió entre el pueblo a partir del siglo XVII y varias congregaciones religiosas nacieron bajo esta advocación. La fundación en París de las Hijas de la Sagrada Familia data de 1874, coincidiendo con la época en que la devoción se convirtió en motivo del arte popular. Uno de los países en los que se extendió de un modo especial fue Canadá, donde en 1863, en la ciudad de Montreal, se fundó la Asociación de la Sagrada Familia y ese mismo año se celebró por primera vez la fiesta. El Papa León XIII hace referencia a Canadá en su carta Meminent Fugit de 1892. El 26 de octubre de 1921, la Sagrada Congregación para la Liturgia amplió la fiesta de la Sagrada Familia a la Iglesia Universal. Desde entonces, se celebra el domingo de la octava de Navidad. Si la Navidad cae en domingo, la fiesta se celebra el 30 de diciembre. José es un modelo de obediencia total. Obedece sin quejarse. No dice una palabra. Sabemos poco de él, pero su rápida obediencia es fundamental para que se cumpla el plan de Dios. Ante los problemas familiares, José no se divorcia ni abandona en su familia. No pone condiciones a su amor. Debemos parecernos a Jesús. Cuando nace un niño, inmediatamente buscamos parecidos. Tiene los ojos como del padre, se parece a la madre. Estos parecidos son genéticamente transmitidos de generación en generación. San Pablo nos invita a decir que nos parecemos a Cristo por ser de la familia de Dios. Debemos reflejar la bondad y la santidad de nuestro Padre Dios y de nuestro hermano Jesucristo. A la familia se la define como escuela de amor, iglesia doméstica y mini iglesia. En la iglesia celebramos los sacramentos, pero en la familia celebramos los sacramentales. Esos pequeños ritos que nos recuerdan a Dios y lo hacen presente en nuestras actividades. Rezar, tener imágenes religiosas... La familia es el lugar providencial, donde todos somos formados como humanos y como cristianos. Nuestra familia es donde crecemos en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y de los hombres. La fiesta de la Sagrada Familia nos invita a acoger, a vivir, a proclamar la verdad y la belleza de la familia según el plan de Dios. La familia es una comunión íntima de vida y de amor, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, advierto al don de la vida humana y al amor para siempre. Todas las familias del mundo en las que vivimos hoy deben siempre acudir al amparo y la protección de la Sagrada Familia, para así aprender a vivir el amor y el sacrificio, conscientes de que la gracia del sacramento del matrimonio fortalece a los esposos para sacrificarse el uno por el otro y a ambos por los hijos. Oh Dios, que en la Sagrada Familia nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar, vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad. Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos. Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos. Abre su corazón para que crezca en ellos la semilla de la fe que recibieron en el bautismo. Fortalece la fe de nuestros jóvenes para que crezcan en el conocimiento de Jesús. Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios, especialmente aquellos que pasan por momentos de sufrimiento o dificultad. Unidos a José y María, te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén.